Feliz y maravilloso sábado para todos. Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso salteado de habichuelas con zucchini. Entonces, ¿qué tengo aquí? Es muy nutritivo y es súper, súper delicioso. Acá tengo la habichuela y el zucchini ya cocinadito, ya blandito. Lo lavé, lo desinfecté bien con bicarbonato, lo cociné y ya me ha quedado así. Esto lo pueden reemplazar por zanahoria, o sea, por los vegetales que ustedes quieran. Yo en este momento les voy a hacer de habichuela y zucchini. Acá tengo cristalizando una cebolla de huevo con pimienta, un poquito de pimienta, saletita. Y la cristalicé, ya está lista, la cristalicé con aceite de oliva, con dos cucharaditas de aceite de oliva. Cuando ya sea cristalizadita, voy a agregar la crema de leche. Voy a agregar una crema de leche. Y volví revolviendo. Luego agrego el queso crema. Agrego una cantidad generosa de queso crema. Este, esto no le vamos a echar tanta salecita porque el queso crema es saladita. Entonces, esto lo revolvemos. Bueno, como estoy grabando con una mano y con la otra estoy grabando, entonces me da un poco de alegría. Pero bueno, lo revolvemos bien y ya me ha quedado esta cremita. Cuando ya tenga esta crema, lo voy a dejar de hervir un poquitico. Esto va a ser con mucho cuidado. Y le voy a agregar, le voy a agregar, acá tengo orégano. Tengo orégano, tengo espinaca de mi cultivo orgánico porque lo tengo sembrado en mi casa. Esto es diario. Les muestro cómo está la página. Ve la página, perdón, el cultivo. Orégano, ya bien picadito. Espinaca y cilantro. Esto queda súper delicioso. Y hacemos esta cremita, la revolvemos bien. Voy a agregarle un poquito más de crema, de queso crema. Y aquí, cuando ya esté hervidito, dejémoslo aquí con poquito. Voy a echar lo que es la bichuela y el suqui. Y me ha quedado listo este delicioso plato. Lo revuelvo bien, revueltito. Y este es un delicioso acompañante para una carne asada, un pollito, o lo que ustedes deseen, chicharroncito. Entonces, acá ya me ha quedado listo. Lo paso a un bol para servirlo. Y me ha quedado los deliciosos vegetales. Y salsita de crema de leche con queso crema. Esto huele delicioso. Aparte, estoy haciendo unas albóndigas. Estas albóndigas cogí y la carne y la licué. Yo la licúo porque no me gusta comprar la carne molida. Yo misma la hago en casa. Compro la carne bien pulpita y meto pedacito por pedacito en la licuadora para que no la vayamos a dañar. Que nadie se entere de eso. Porque no tengo la moledora de carne. Entonces, la licúo bien, que quede la carne bien blandita. Luego le echo pimentón, ajito y la alineo bien con lo que ustedes deseen, la alineo. Y hacen las albóndigas. Aparte, tengo un... Acá tengo una agüita de hueso. Yo, por ejemplo, cocino los huesos cuando hago los almuerzos. Los cocino los huesos y guardo... Y luego lo cuelo. Le saco la grasa y guardo el caldo de hueso en estos plasquitos. Y con esto hago los... Hago muchas comidas. ¿Por qué? Porque el caldo de hueso es muy, muy bueno para nuestro... Para muchas cosas. Entonces, acá que tengo. Tengo ajos con tomate. Ajos con tomate. Y esto ya está listo para licuarlo. Lo dejamos enfriar un poquito y lo licúo. Y en esta salsa ya licuadita vamos a cocinar las albóndigas. Y quedan listas. Este plato queda súper delicioso. Como les dije, es muy fácil de hacer. Y es muy novedoso. Y esto lo pueden ya acompañar las albóndigas con el arroz. Y con mi delicioso, mi delicioso zucchini y habichuela en queso crema. Dios les bendiga. Y recuerden, nosotros debemos aprender y empacarnos de mucha información. Pero debemos platicar esa información. Porque si nosotros no platicamos lo que estudiamos, pues en realidad es como si no hubiéramos estudiado. Dios les bendiga. Acá los dejo con mi maravillosa receta. Ahorita les enseño como me queda ya emplatadito todo.